Por eso está con nosotros Ramiro Heredia, él es médico clínico, también es médico del Hospital de Clínicas y le agradecemos el contacto para que nos dé algunas recomendaciones de cómo manejarnos con esta ola de calor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijiste vos, estamos inmersos en una ola de calor. Las temperaturas mínimas están por sobre, las mínimas históricas para la época, las máximas también. Bien, esto se suma al cambio y a la distribución de las lluvias, que es lo que vimos en todo, estamos viendo fruto del cambio climático y a la sequía. Esto repercute en la vida de las personas, en la vida de los animales, en los cultivos. Y bueno, tenemos que tratar de protegernos del calor, que sabemos que produce de cambios menores hasta que nos puede traer hasta complicaciones graves, como es un golpe de calor o insolación, que es una emergencia médica. Principalmente, para protegernos, tenemos que tratar de elegir lugares frescos, evitar la... buscar la sombra, buscar los espacios verdes, ¿sí? Usar los recursos que tengamos, como por ejemplo el aire acondicionado con uso racional, el uso de ventiladores para mejorar nuestra... la percepción que tenemos del calor. Tratar de evitar los horarios en que el sol pega más, es por no, el sol es a ese horario para... Que son, clásicamente decimos, entre las 11 y las 4 de la tarde, aunque se puede extender de acuerdo a las temperaturas, las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Si tenemos que hacerlo, estar conscientes de los riesgos, protegernos la piel, usar protector solar, la piel íntegra, regula mucho mejor la temperatura corporal que la piel quemada o que está lesionada. Exactamente, protector solar que a veces nos olvidamos o nos colocamos y no nos renovamos, nos protege también del calor, ¿sí? La piel es el principal medio que tenemos para regular nuestra temperatura corporal. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Por ejemplo, estoy pensando en los próximos contratos. Yo me levanto y lo primero que hago es tomarme un par de vasos de agua, hace tiempo que lo practico y creo que eso es positivo, ¿no? Porque la hidratación es fundamental. Está muy bien. Pero, digamos, a la inversa, ¿qué errores se cometen muchas veces, por ejemplo, salir desprovisto de ropa cuando en verdad hay que tener ropa para protegerse del sol, por ejemplo, ¿no? Claro, a ver, los errores clásicos, vamos. Deberíamos usar, ¿sí? Gorra, usar gorro, usar lentes, ponernos protector solar, renovarlo regularmente, cada protector solar tiene la indicación de renovarse cada un número de horas, la prueba activa que uno está haciendo. Hidratarnos, ¿sí? Tomar líquidos antes de tener sed. Cuando tenemos sed probablemente ya llegamos tarde. La hidratación, el cálculo de hidratación va variando. Hay una regla que es la de los ocho vasos de agua, de ocho onzas o de dos litros de agua por día, que viene desde la medida de la década del 40, y la venimos arrastrando. En realidad eso es una guía que nos sirve, las distintas sociedades científicas la recomiendan, pero está habiendo en algunos trabajos científicos que una mujer de talla media debería tomar por lo menos dos litros y medio de agua. Ah, lo de los ocho vasos me gustó. Los ocho vasos me gustó, porque yo tenía los dos de la mañana, pero ahora le voy a agregar entonces seis más. Así, ¿no? Bueno, debería estar bueno, usted, claro, o más, de acuerdo a la actividad que estés haciendo. Correcto, sí. Una cosa es que vos estés trabajando con aire acondicionado, sin un gran gasto energético, por más que todo el tiempo gastamos energía. Y otra cosa es que a vos te toque trabajar al rayo del sol, con una pala y a otras temperaturas. O te toque trabajar en un taller donde esté un lugar cerrado, a la sombra, pero que las temperaturas son muy altas, ¿sí? Sí, quizás. ¿Y qué pasa con esas bebidas energizantes, las que son más deportivas, y las otras que también se las utiliza para cócteles y ese tipo de cosas? Bueno, un buen tema. ¿Con qué hidratarnos? Idealmente agua fría, ¿sí? Ok. El agua fría es lo que más nos hidrata. ¿Qué deberíamos evitar? Porque no nos hidratan tanto y porque a veces nos ayudan a deshidratar. Deberíamos evitar las bebidas azucaradas. El azúcar tiene un efecto diurético. Aparte, el metabolismo del azúcar genera calor, nos aumenta la temperatura corporal. Si lo tomamos hacia la noche, el azúcar también es estimulante, o sea que nos puede interrumpir un buen descanso nocturno. Deberíamos evitar la cafeína, ¿sí? Podemos tomar café, pero no tomarlo como hidratación. La cafeína y las bebidas que contienen cafeína. Ciertas bebidas cola, el café, el té, el mate. Tomarlas como una infusión, no como nuestra fuente de hidratación. Y también deberíamos evitar, por nombrar de los cócteles, el alcohol. El alcohol es algo que ingerimos un volumen de líquido, pero el alcohol tiene un efecto diurético que no nos ayuda a hidratar. Preferiblemente agua fría. Para hacer deportes podemos tomar agua antes, durante y después. La gente que hace pruebas, que se somete a pruebas deportivas extenuantes, hay veces que usan el peso corporal para balancearse el agua. En el entrenamiento se pesan antes y se pesan después para calcular cuánta agua deberían reponer. Y las bebidas deportivas preparadas para ese uso también son útiles. Y eso siempre hablamos de una persona que quiere mantenerse hidratada. Si la persona se deshidrató, o si la persona está sufriendo los efectos del calor, para describir el golpe de calor en una situación, es una enfermedad grave en la cual hay un entorno de alta temperatura, aumenta la temperatura corporal, y se presentan un montón de síntomas clínicos, dentro de ellos principalmente neurológicos. Dolor de cabeza, agotamiento, alucinaciones, puede haber convulsiones, disminución del nivel de conciencia, etc. Es un cuadro grave. ¿Qué hacer cuando uno tiene un síntoma, por ejemplo, dolor de cabeza, se sienta acalorado, hay que mojarse la cabeza, buscar la sombra, qué medidas tomar y cuáles son los síntomas entonces? Venía bien con el orden. Primero, buscar un lugar fresco, ¿sí? Retirarnos del sol, ir a un lugar donde haya aire acondicionado, ventilador. Si uno no se siente mal, meterse en un auto con aire acondicionado puede ser útil. Retirar el exceso de ropa, ¿sí? Mojarnos con agua fría, colocarnos delante de un ventilador con esa ropa mojada, empezar a tomar agua regularmente, hacía fría mejor. Y si tenemos síntomas de déficit neurológico, alteraciones neurológicas, la temperatura corporal empieza a subir, o estamos entre las poblaciones más vulnerables. Las poblaciones más vulnerables son los niños pequeños, los ancianos, las personas con enfermedades crónicas, o una persona joven y sana que está corriendo una maratón, un lugar donde la temperatura y la humedad, que están peligrosas de la temperatura, son elevadas, empezar a enfriarnos y buscar la asistencia médica, ¿sí? Activar el sistema de asistencia médica, buscar un lugar frío, refrescarnos, empezar a tomar bebidas frías, retirar el exceso de ropa, y obviamente avisarles de emergencia, por supuesto. Paula. Sí, doctor, le quería preguntar con respecto al alimento también que uno consume, ¿cómo cuidar las comidas? Porque también solemos dejar cosas afuera, por ejemplo, y ese tipo de errores que son bastante comunes, que solemos realizar, y cuando hace tanto calor puede ser riesgoso, ¿no? Bueno, Paula, mirá, en épocas de calor, y habíamos dicho que nuestra piel era donde principalmente se enfriaba, gracias a nuestra piel, a la sudoración y a la eliminación por evaporación del calor detrás de la piel, nuestro cuerpo cuando percibe calor, dilata los vasos que van hacia la piel, para que vaya más sangre y se pueda enfriar, mediante esos mecanismos que habíamos dicho. ¿Qué pasa? El flujo sanguíneo a nivel del tubo digestivo está más disminuido cuando hace calor, ¿sí? Por eso que si nosotros comemos comidas que den mucho trabajo digestivo, principalmente con alto contenido grasa, alto contenido calórico, alimentos ultra procesados, comidas rápidas, ¿sí? Todo eso genera más trabajo digestivo y hace que no nos sentamos mejor y que no podamos regular también nuestra temperatura. Lo ideal en estas temperaturas es primero comer menos, siempre es bueno, hidratarnos adecuadamente, comer más frutas, más verduras, ¿sí? Se puede comer más verduras crudas principalmente y disminuir el consumo de alimentos grasosos con el contenido de azúcar y como habíamos hablado de otros alimentos, restringir la cafeína, restringir el alcohol, restringir las gaseosas, ¿sí? Doctor. Definitivamente. Hidratarnos bien, más frutas, más verduras, menos comidas pesadas grasas y grasosas y dejar las esas por ahí por ahí más invernales o de mera temperatura ambiente. ¿Qué pasa con la retención de líquidos? Muchas veces uno se siente como un poco más hinchado o algo así por el calor. ¿Cuál es la relación entre esa sensación o efectivamente el hecho de que el cuerpo retenga más líquidos durante las altas temperaturas? Bueno, el mecanismo es el que hablábamos de que nuestro cuerpo para enfriarse trata de llevar la sangre hacia la piel donde mediante la sudoración, que es uno de los principales mecanismos, la evaporación, elimina el calor. Y eso hace también que tengamos más flujo en los miembros y principalmente las zonas más de cliro del cuerpo como las piernas. Entonces el hinchazón, lo que vos decís, la retención líquida es que se hinchen las piernas o que te sientas más dematizado. Eso tiene que ver con eso y también con eso, sabemos que en épocas de calor o en verano la circulación venosa no es tan eficiente como cuando hace más frío. ¿Qué podemos hacer? Hidratarnos adecuadamente, elegir lugares frescos, elegir espacios verdes, que son lugares frescos naturales que tenemos, usar el aire acondicionado si lo tenemos, usar el ventilador y restringir el consumo de sal. Cuando alguien tiene edema o sal, o decimos, restringir líquidos, el consumo de cloruro de sodio, tanto el que usamos con el salero como el que viene con la preparación de las comidas, es lo que deberíamos evitar. Sin sal y sin azúcar, ¿no? Sin sal y sin azúcar es en la dieta alemana, eso está bueno. Estoy arruinando la vida, pero sí. Sin sal y sin azúcar mejor. Es así. Doctor, gracias. Un gran informe con consejos importantes para enfrentar estos días, ¿eh? Comenzó el verano, comenzó el año, hay un enero bravo por delante. Después vamos a conversar cómo ustedes aprovechan en el medio del trabajo para bajar la temperatura de cada uno de nuestros cuerpos. Pero ahora hablamos con Romina Wiener. Mucha gente... Gracias.